Famosos indignados con Instagram por la limpieza de seguidores Una falla en la plataforma hizo que miles de usuarios alrededor del mundo perdieran una gran cantidad de seguidores. Mira la lista de famosos. ¿Qué pasa con Instagram? Miles de usuarios de Instagram alrededor del mundo expresaron su sorpresa al ver que la cantidad de seguidores bajaba de manera abrupta. ¿Qué pasa con Instagram? Selena Gomez y Ariana Grande fueron dos de las tantas famosas que sufrieron la limpieza que produjo un error en la programación de la plataforma. ¿Qué pasa con Instagram? En nuestro país, Julián Serrano fue uno de los tantos indignados. ¿Qué pasa con Instagram? ¿Qué pasa con Instagram? En principio, se pensó que Instagram estaba borrando de su plataforma las cuentas que no cumplían con sus reglas. ¿Qué pasa con Instagram? Pero luego de horas de incertidumbre en artistas, famosos e instagramers, desde la cuenta oficial de Instagram explicaron que se trataba de una falla y no de una limpieza. ¿Qué pasa con Instagram? Somos conscientes de un problema que está causando un cambio en los números de seguidores de la cuenta para algunas personas en este momento. ¿Qué pasa con Instagram? ¿Qué pasa con Instagram? Estamos trabajando para resolver esto lo más rápido posible, dijeron desde Twitter. ¿Qué pasa con Instagram? ¿Qué pasa con Instagram? Luego agregaron, actualización, esperamos tener este problema resuelto antes de las 9 am mañana. ¿Qué pasa con Instagram? Entendemos que esto es frustrante, y nuestro equipo está trabajando duro para que las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Qué pasa con Instagram? Selena Gomez fue una de las usuarias que perdió más seguidores en su cuenta, donde tuvo una disminución total de 2 millones. ¿Qué pasa con Instagram? Por su parte, Ariana Grande perdió más de 3 millones de followers. ¿Qué pasa con Instagram? ¿Qué pasa con Instagram? ¿Qué pasa con Instagram? ¿Qué pasa con Instagram? Pink perdió un millón y medio de seguidores. Mientras que Lady Gaga vio cómo le bajaban los followers por 2.6 millones, y Britney Spears 2.1 millones. El artista del maquillaje James Charles, se quejó de haber perdido casi medio millón de seguidores. ¿Qué pasa con Instagram? Justin Bieber perdió 3 millones, al igual que Katy Perry. ¿Qué pasa con Instagram? ¿Qué pasa con Instagram? Sin verla que 1.7 millones. Shakira también sufrió la baja de sus followers por 1.3 millones. ¿Qué pasa con Instagram? Taylor Swift y Miley Kirush también vieron cómo bajaban sus seguidores. La primera perdió casi 2 millones y la segunda 900 mil followers. ¿Qué pasa con Instagram? En el marco nacional, Julián Serrano, Sofía Juju y Jiménez y Miguel Granados también se expresaron sobre el tema. ¿Qué pasa con Instagram? Mis seguidores de Instagram se van. ¡Corte terminator en la lava! ¿Y el día que muera del todo? ¡Ja ja qué rico! ¿Qué pasó? Preguntó Migue. La puta madre el Instagram me sacó 2 millones de seguidores que bronca loco, escribió Indignado Serrano. ¿Qué pasa con Instagram? ¿Alguien me puede explicar qué pasó con mis seguidores? Estaba por decir que me faltaban 5 llegar al millón y de pronto veo 972, ¿o estoy mal yo? ¿Ustedes qué ven? Preguntó Juju y a sus seguidores. . En otra historia, la modelo y conductora mostró que en el celular de su papá se veía 996, aunque en el de ella se seguía viendo 972. Famosos indignados con Instagram por la limpieza de seguidores. . Una falla en la plataforma hizo que miles de usuarios alrededor del mundo perdieran una gran cantidad de seguidores. Mira la lista de famosos. . Miles de usuarios de Instagram alrededor del mundo expresaron su sorpresa al ver que la cantidad de seguidores bajaba de manera abrupta. . . . . . . En nuestro país, Julián Serrano fue uno de los tantos indignados. . 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 Estamos trabajando para resolver esto lo más rápido posible, dijeron desde Twitter. . . . Luego agregaron, actualización, esperamos tener este problema resuelto antes de las 9 am mañana. . 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 Pink perdió un millón y medio de seguidores. Mientras que Lady Gaga vio cómo le bajaban los followers por 2.6 millones, y Britney Spears 2.1 millones. . . . El artista del maquillaje James Charles, se quejó de haber perdido casi medio millón de seguidores. . Justin Bieber perdió 3 millones, al igual que Katy Perry. ¿Cuál es la pérdida de un millón de seguidores y Justin Timberlake 1.7 millones? Shakira también sufrió la baja de sus followers por 1.3 millones. ¿Cuál es la pérdida de un millón de seguidores? ¿Cuál es la pérdida de un millón de seguidores? Mis seguidores de Instagram se van. Corte terminator en la lava. ¿Y el día que muera del todo? Jaja que rico. ¿Qué pasó? Preguntó Migue. ¿Cuál es la pérdida de un millón de seguidores? ¿Cuál es la pérdida de un millón de seguidores? ¿Cuál es la pérdida de un millón de seguidores? ¿Cuál es la pérdida de un millón de seguidores? Gracias por ver el video.